Una mujer resultó lesionada luego de que sufrieron percance vial sobre la calle Abasolo de la colonia Santiago Tula, del municipio de Tehuacán, Puebla. De acuerdo a los primeros reportes, la femenina iba a bordo de su motocicleta, sin embargo tras falta de luminarias por la zona. La motociclista no logró ver el tope, por lo que terminó derrapándose sobre la calle. Al punto arribaron elementos de tránsito municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos, mientras que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria. Por fortuna no hubo necesidad de trasladarla a un osocomio. Cámaras de seguridad grabaron un intento de asalto en la calle Mexicali en Villafrontera, al norte de la ciudad de Puebla. En las imágenes se observa cómo un sujeto con cubrebocas sigue a dos jóvenes hasta alcanzarlos. Cuando lo logra le quita la bolsa a la joven. Al mismo tiempo su acompañante reacciona y lo golpea en la cabeza para evitar el atraco. Ambos corren mientras el presunto delincuente se cae. Posteriormente se levanta y dispara en contra de las víctimas. A través de redes sociales fue reportada una fuga de agua en la calle 18 Norte y la 14 Oriente en la capital poblana. Colonos de la zona pidieron a Agua de Puebla reparar el desperfecto pues miles de litros se desperdiciaban. Además dijeron que no es la primera vez que esto ocurre. Dieron a conocer que hace por lo menos tres meses hubo otra fuga en la misma zona. Un menor de ocho años de edad resultó lesionado luego de que fuera impactado por una camioneta particular. Esto en la calle 5 Oriente de la colonia La Purísima del municipio de Tehuacán, Puebla. De acuerdo a las primeras versiones el infante se habría cruzado la vialidad sin fijarse. Por su parte el conductor de la camioneta se quedó en espera de los elementos de emergencia que pudieran atender al niño. Al punto arribaron elementos de la policía y tránsito municipal quienes tomaron conocimiento de los hechos para fincar o deslindar responsabilidades. Mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron al pequeño al resultar policontundido. Por fortuna no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital. Sara y Mancilla, Notí 13.